Mi nombre es Brenda, soy de Córdoba, Argentina. Me encanta de México los maravillosos lugares que tienes. Siempre hay algo nuevo por conocer. La gente es muy amable, respetuosa. Estoy enamorada de este país. Dile a tus amigas que hoy no vas para afuera. Que estás en la escuela y vamos a joder. Ella sabe que quiero a mi mamacita. Ella también quiere que seamos felices. Ella la que se apresura a la vueltica. Ella, 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 ella es sin timidez. Como la ves, no le importa dónde y cuándo. Sé nada, no es yo, no soy el que la mando. Nunca lo seré, su carácter no es de ni...